¿Qué es el handball? Juega cualquiera, cualquiera, vos querés empezar hoy y tirás al arco y capaz que podés hacer el gol, o sea, con pocas prácticas podés disfrutar la actividad. Y bueno, era un espacio, tenemos un gran playón y había horas vacías y me parece que es una nueva oferta que puede hacer el club para la comunidad. Empezamos, seguramente se arritman al principio los chicos de la escuela, pero ellos van trayendo a los amigos, van trayendo a amigas, también de la escuela o no. Y la idea es ir formando categorías y poder hacer encuentros y si es posible en el futuro participar en algunos torneos que hay en Rosario. Una consulta, ¿qué días y horarios están trabajando acá con el handball? Por ahora empezamos los días jueves a las 6 de la tarde y a la medida que aparezca más demanda de horarios, quizás abrimos otro espacio o se extiende el jueves después de las 7 o agregaríamos otro día. Pero depende de la gente que venga, o sea, al principio estamos de 6, los jueves de 6, de 18 horas hasta 19.30. Es un deporte que a lo largo de este último tiempo ha crecido a nivel nacional, se ha hecho mucho más conocido y también creo que es explicarle a los chicos de qué se trata, ¿no? Esa defensa de no tocarse, cómo picar la pelota, bueno, lleva su tiempo aprenderlo más allá de que sea sencillo a simple vista. Es sencillo para el inicio, después por supuesto como todos los deportes tienen sus fundamentos técnicos, pero es un deporte que involucra, del fútbol tiene que hacer un gol, del básquet que se puede un poco picar la pelota, inclusive hasta del rugby que hay una manera específicamente para frenar al rival que no puede ser otra, digamos. Hay un componente de varios deportes que lo hacen muy atractivo y lo que voy a decir es realmente cierto, ha crecido mucho el handball en Argentina, ha llegado los Juegos Olímpicos, que realmente no ha llegado mucho, no había llegado antes, se ha competido en muchos mundiales, se ha logrado en algunos momentos avanzar la primera ronda, porque estamos lejos de las potencias, pero sin embargo es el deporte escolar que más se practica. Vos vas a un intercolegial, nosotros tenemos los Juegos de Santa Fe y te aseguro que handball es el deporte que más se practica en los Juegos, pero después no hay correlación en los clubes. ¿Y por qué no existe esa correlación? Exacta, es muy buena pregunta. ¿Por qué le falta difusión? Porque las asociaciones de este deporte están formadas recientemente en algunos lugares. Y con respecto a las mujeres, en este momento no vemos ninguna chica, pero ¿se practica también handball en mujeres? Se practica un poco en los colegios y nada más. En la localidad no hay. El único espacio handball es esto. Como te dijo antes Claudio, había empezado hace dos años, por motivo de salud mía tuve que abandonar y se quedó paralizada. En ese momento sí habían arrancado algunas mujeres. Pero esta es la segunda práctica, o sea que yo aspiro y espero que tengamos por lo menos a fin de año una división de chicas, de mujeres, que seguramente lo vamos a lograr. Pero bueno, es como todo, hay que darle tiempo, esperarlo, difundirlo, motivarlo. Y seguramente porque es muy practicado, pero muchísimo practicado en las mujeres, en los torneos de Santa Fe Juega, intercolegiales y demás.